Y se ha crecido, como comenzó a una dimensión que no esperábamos. El parque inició en un predio de 68 hectáreas y contemplaba una pista de aterrizaje de 1.1 a 1.2 kilómetros de longitud. El parque aeroespacial se fue a una dimensión muy grande gracias a la llegada de otros proyectos de aviones de un tamaño muy importante que requieren una infraestructura que antes no se tenía. Ahora ya el parque ha crecido a 2.7 kilómetros de longitud en la pista de aterrizaje y creció a 203 hectáreas. Entonces eso le da la posibilidad de recibir proyectos del tamaño como les estoy platicando, para el mantenimiento, la reparación, el overhauling de aeronaves o para también el embellecimiento de ellas en el tema estético, para sus interiores o exteriores. Así que en eso estamos ahorita. Esa es la etapa. Esperamos poder concluir una importante fase del proyecto en el segundo trimestre del próximo año en donde la fase 1 de 68 hectáreas debe ser abierta. ¿Cuál es la relación con presidencia del municipio? Ha sido excelente porque requerimos mucho el apoyo del alcalde en la coordinación de todos los temas que involucran la organización, los servicios que lleguen hasta el parque, en involucrarnos en otros temas como por ejemplo la formación, la educación de la masa laboral. Entonces temas, proyectos de ese tipo estamos trabajando. Estamos compartiendo también los proyectos que pueden llegar a instalarse dentro del parque industrial, aeroespacial. Entonces son temas de coordinación, son muy importantes. ¿Había posibilidades de tener construcción de naves ahí? Totalmente, sí. Y de un tamaño muy importante. Sobre todo, imagínate para que puedan caber dos aviones del tamaño de un Boeing 747, un Jumbo. Son naves industriales muy grandes con acceso a una pista de aterrizaje que les permite hacer sus operaciones de mantenimiento y salgan del mismo recinto volando. México es un país reconocido en la industria aeroespacial en el mundo y ocupa una de las diez posiciones más importantes donde encuentras que todos los grupos de manufactura, todos los grupos de componentes de tecnología están en nuestro país. Pero lo que no sucede es que no se terminan de construir las aeronaves en México. Hace falta infraestructura y eso es lo que estamos creando. Un recinto en donde todas las compañías que desarrollan estas tecnologías pueden incorporar todo en una sola aeronave. Y ahí es donde tenemos que involucrar a las grandes marcas de la industria de la aviación, como Boeing, Airbus, Bombardier, Embraer y otras más. ¿Y estrategias de promoción internacional? Siempre, sí, no paramos. El último evento internacional al que acudimos es en Le Bourget, en París. Entonces llevamos con la ayuda del gobierno del estado de Sinaloa, por cierto, tuvimos presencia con un stand en donde pusimos en exhibición la infraestructura que estamos construyendo y pues sí, tuvo un impacto muy importante porque dejó esa huella de comunicación en el que mostramos cómo México está construyendo infraestructura para poder hacer este tipo de temas de construcción de aeronaves o de mantenimiento de ellas mismas. El parque al crecer a las dimensiones que les comparto ahorita tiene la capacidad ahora también de traer temas de manufactura de tecnología en general, de componentes, de laboratorios, temas automotrices también ya puede recibir. El hecho de estar enfrente de un puerto con vocación industrial, comercial, el puerto nos brinda la diferenciación contra otros destinos donde hay ahorita manufactura de automóviles o de camiones. De aquí las unidades construidas pueden salir navegando en un barco a su destino final, cosa que no sucede en una infraestructura que se ubique en donde están ahorita, en el Bajío o en el norte del país. Entonces es la ventaja que nos diferencia a nosotros estando en Mazatlán. Lino Suárez Guzmán, soy director general del proyecto y cofundador del MZT Aerospace Park.